de las mañanas con uno y vamos al comando de la policía metropolitana de Bogotá con Ricardo Sierra porque está listo el dispositivo de seguridad para mañana en la capital por cuenta del partido Colombia Uruguay. Ricardo, buenos días, ¿y cuáles son esas medidas de seguridad que implementará la policía? Carolina, serán mil seiscientos hombres los encargados de brindar seguridad a partir de hoy en la capital de la república y en este dispositivo para garantizar la tranquilidad de los bogotanos. En este partido entre Colombia Uruguay, pero me acompaña el coronel Oscar Pinzón, comandante operativo de la policía metropolitana de Bogotá. Coronel, ¿todo preparado y listo para garantizar la seguridad? Sí, estamos listos, preparados y empezamos el día del día de hoy el operativo con más de mil seiscientos hombres haciendo toda la cobertura, donde van a estar las doce pantallas que instaló el distrito, las pantallas que tenemos en el sector de la T, la noventa y tres, la ochenta y cinco, tenemos una cobertura de más de mil seiscientos hombres de todas las especialidades que ya estamos en este momento ubicados. Bueno, coronel, se anunció ley seca, se anunció también ¿cuál es el llamado? Bueno, efectivamente, pues hay que acatar las normas, hay que acatar lo que el alcalde del día de ayer ha reglamentado y obviamente pues hay que respetar el pico y placa porque hay que acortar que quien no incumpla va a ser inmovilizado y va a ser objeto de un comparendo. La prohibición de la espuma, la prohibición de la maicena, que obviamente lo que estamos diciendo es que no se puede comercializar en sitios públicos donde va a ser llevado a cabo el evento donde se va a emitir este partido. Efectivamente, esto va a tener unas medidas contravencionales que va a ser la incautación y aquellas personas que no quieran a la Unidad Permanente de Justicia por el no acatamiento de este decreto. Coronel, muchas gracias. Caronía, la información que tenemos a esta hora desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo, y complementando esa información, la Alcaldía modificó la implementación de la medida de ley seca en la capital para el partido de mañana. Tres localidades no tendrán restricción. Todos esperamos también que Colombia gane en Colombia y que no tengamos motivos para sufrir. Nuevamente, la administración distrital decretó la ley seca como medida de seguridad para evitar desmanes en el partido de la selección colombia ante Uruguay, que se realizará este sábado, pero dicha medida no aplicará para tres zonas específicas de la ciudad. Es decir, que no tengamos homicidios, no tengamos riñas y tengamos la mejor celebración entre los colombianos. Las tres zonas habilitadas son las localidades de Chapinero, Antonio Nariño y Teusaquillo, para que funcionen bares, restaurantes y lugares de rumba. Se va a promover un plan piloto de extender la jornada hasta las cinco de la mañana, de tal manera que los comerciantes se puedan organizar y efectivamente puedan desarrollarse otro tipo de actividades, celebrando el día domingo. La administración distrital también prohibió el uso de harina, espuma y agua en espacio público. En noticias del mundo, en China se hundió un barco pesquero cerca de las islas que están en disputa con Japón. ...como Senkaku, zona que tiene en disputa a estos dos países. Hasta el momento hay cinco personas desaparecidas y otros cinco pescadores ya fueron rescatados. Las causas del accidente se desconocen, pero las autoridades han desplegado un operativo aéreo y marítimo para la búsqueda de los pescadores desaparecidos.